Tenemos que hablar de Shimabukuro, porque él era asesor del presidente Castillo y esta semana ha habido allanamientos y ha avanzado la investigación contra el español. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué era lo que estaban armando estos? A ver, según la investigación de Fiscalía, por orden del expresidente Pedro Castillo, o el expresidente Pedro Castillo, mejor dicho, dio la orden de crear un servicio de inteligencia paralelo, autodenominado Grupo Contra. Para esto, para crear este grupo de inteligencia que tenía como pretensión arremeter contra opositores y contra las investigaciones en su contra y en contra de su entorno, diga así, arremeter contra la Fiscalía de la Nación, contra los coroneles que integran el equipo especial y contra las investigaciones y opositores en general, ¿a quién le delega esta, o a quién le encarga construir este sistema de inteligencia paralelo? Bueno, pues su asesor, aparentemente a su asesor Henry Shimabukuro, quien ahora también está procesado por otros actos, y él a su vez hace el enganche con Hernández Fernández, alias el español. Español de documento, hay quien especula que es venezolano, pero es español de documento, que este señor lleva años operando en el Perú relacionado con el tráfico de terrenos, con seguridad a terrenos, y de ahí habría hecho el vínculo con altos mandos de la policía. Entonces, ahí vemos lo que sería la estructura de esta organización criminal, lo que sería el brazo de protección y seguridad. Está el expresidente Pedro Castillo a la cabeza, con Jorge Ernesto Hernández Fernández, y debajo vemos a Henry Shimabukuro, que fue el enganche en realidad, y a diferentes herecanes del Ministerio del Interior, porque eran del entorno de Chota, y también a jefes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Cómo cae esto? Bueno, pues ¿por qué se desarticula esto o se conoce esto? Porque hay un agente especial, lo llaman así ahora, no es una colaboradora eficaz, sino es un agente especial, que legalmente la figura no existe, pero digamos, que pone en la mira a Barba. Barba es, ya aparece en la noticia, Barba es un ex marino vinculado, ¿se acuerdan del caso de Business Track? ¿Cómo olvidamos? O tal cual, bueno, en fin, ya, de la época del segundo gobierno de Alan García. Bueno, pues, entre Barba, el español, Shimabukuro... El congresista fimemorista, no lo olvides, que hacía parte de la Comisión de Inteligencia. Secretario de la Comisión de Inteligencia, el congresista fimemorista Cordero, pues empezaron a, desde viajar a Panamá para buscar equipos, esto según la información y la investigación de fiscalía, viajar a Panamá para buscar equipos electrónicos de inteligencia, o sea, de chuponeo, dicho en corto, ¿no? Este, que además tenían previsto pagar con fondos de la línea, y vemos la detención del español, ¿no? Este es un señor con muchos vínculos en la policía por su trabajo en el tema de asegurar terrenos, comprar terrenos, tráfico de terrenos, ¿no? Y que además era muy aficionado a financiar grutas en comisarías y por eso hay incluso fotos de él con el actual director general de la policía, el general Alfaro. El general Alfaro ha dicho que lo conoce circunstancialmente por alguna inauguración, pero que no tiene mayor vínculo con él. Bueno, eso hay que investigarlo. Qué tantas llamadas y qué tantos vínculos ha tenido este señor. Pero que trataban era de hacer un servicio de inteligencia paralelo con sicarios y con, porque además también se ha requisado en algunas celdas de una cárcel de Lima, información sobre posibles atentados contra los coroneles integrantes del equipo especial policial, contra Harvey Colchado, Walter Lozano, Franco Panta, ¿no? Entonces ahí se ha armado este caso que tiene como cabeza pues al español, a Henry Shimabukuro, bueno, y al presidente, que el presidente, según la declaración de otro agente especial, le habría ofrecido a este Barba, ex marino, vinculado al caso Business Track, le habría ofrecido la DINI, dirigir la DINI, o sea, los servicios de inteligencia del país, con la condición de que arremetiese contra las investigaciones la fiscal de la nación y el equipo especial.